Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh Randy Marco Y a veces te comeré Eres que rico es Hagámonos como tú quieras Desde que quieras nena Vamos a repasar las posiciones Y no Espíritu del cubano, como se pone Si no te pasas, lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Cómo repasan las posiciones Tú ves de cubano, cómo se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin algún pensamiento ¡Vamos! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Viste de suelo! ¡México! ¡Fúa! Cómo se pone, cómo se pone Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme adentro, tengo mi motivo Pa' meterlo una y otra vez Por este momento yo también Cómo se pone, cómo se pone Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena, lento, 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 lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ataca, Sergio Oh, oh, oh Quiero ver este jugador Cómo se pone Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme adentro, tengo mi motivo Pa' meterme adentro, tengo mi motivo Pa' meterme adentro, una y otra vez Por este momento yo también soñé Pa' meterme adentro, tengo mi motivo